Tomate el palo, tomate el palo amiguito, tomate el palo, ya fue Van a recomer aca Tomate el palo manito, no, no, no Tiene, viene, viene Son dos, son dos mano Tiene el otro lado, la caja, la caja, la caja, la caja, la caja, la caja Ay, muy buena Ven ahí Oye, 10 de 10, 10 de 10 perro 10 de 10 perro, 10 de 10 perro, 10 de 10, que grande Amigos, oh dios Buen trabajo Buen trabajo Jajaja, buena caja Es poessential Buen hermanos Buen Buenísimo Me voy, me voy gente B aproximadamente Buscaba